Yo no sé si ustedes los más jóvenes se acuerdan lo que pasó el 2 de diciembre del año 2002. Un día como hoy, no sé si era viernes también, el 2 de diciembre estábamos en la mesa de diálogo, Aristóbulo y yo, entre otros, en la mesa coordinada por José Vicente Arangel, designada por el comandante Chávez. La mesa de negociación y acuerdos se llamaba, era más que de diálogo. Y de repente, declaración, cadena nacional, se pegaban todas las televisoras y la derecha decretó el sabotaje de la industria petrolera un día como hoy, hace 14 años. Y dijeron, le vamos a quitar el petróleo, la gasolina, y Venezuela no va a tener ingresos hasta que se vaya Chávez. Le hicieron daño a Venezuela, pero el pueblo venezolano salió para la calle y dijo, no, aquí no nos van a gobernar unos patiquines, unos cifrinos, unos tecnócratas. A esta gente la derrotamos como sea, y así fue diciembre de 2002, enero, febrero, marzo de 2003. Y la victoria fue nuestra, nuestra fue la victoria. Así que nosotros llevamos aquí la carga de la lucha, de la experiencia, del patrimonio victorioso de nuestro pueblo, durante todos estos años. Tremendo daño le hicieron. Dejaron a Venezuela sin ingresos. En diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no ingresó un dólar a la república. Hay que ver la experiencia que vivió el comandante Chávez. Y el comandante Chávez vaciló. El pueblo vaciló. Y el comandante Chávez se acobardó. Y el pueblo se acobardó. Jamás. Porque cuando la derecha arremete contra el pueblo, nosotros que nos ponemos en guardia y nos vamos para la batalla, para la calle, para la lucha. Llamo al pueblo a la batalla. Diciembre de batalla. Contra el ataque económico. A 14 años de haber derrotado el sabotaje petrolero, llamo al pueblo a ponerse de pie, en batalla. A defender el derecho a la felicidad, a las navidades, a la alegría, a la paz, a la estabilidad de Venezuela.